Comandos de Salvamento realizó un desfile por los 63 años de servir a los salvadoreños. En este evento participaron socorristas de los 14 departamentos del país. 63 años salvando vidas. Bajo el sol, pero con mucho entusiasmo. Miembros de Comandos de Salvamento celebraron orgullosamente su aniversario. Al son de la música y el baile de las cachipurristas. Reuniendo en el Parque Cuscatlán a los socorristas de las diferentes seccionales del interior del país. Todo para desfilar en honor a los rescates que han realizado por más de seis décadas. El Comandos de Salvamento nació en 1960 en Villa Delgado. Y este día pues estamos conmemorando nuestro aniversario con un desfile que inicia lo que es el Parque Cuscatlán y terminará en el Parque Libertad. Son 30 seccionales que están participando. Aquí vienen parte de nuestras especialidades como atención prohospitalaria, curso de rescate vertical, vehicular. Esta no es solo una organización, sino que se ha convertido en una familia para cada uno de los miembros. Quienes eligieron hacer del socorrismo no un hobby, sino un estilo de vida marcado por el deseo de ayudar al que se encuentre en peligro. Tengo 18 años de ser parte de esta hermosa institución. ¿Cómo ha sido para ustedes experiencia? Muy demasiado grande. Bastante grande, experiencia año tras año. Todo, tragedia tras tragedia, pues todos los días con diferentes emergencias que se atienden. Cada uno de ellos asegura sentir orgullo y satisfacción de aportar su grano de arena para salvar vidas. Para todos los socorristas que formamos parte de la gran familia de comandos de salvamento, realmente nos sentimos orgullosos y felices, sobre todo de estar cumpliendo un año más de servicio hacia la población salvadoreña y sobre todo, pues, ayudarle a todas aquellas personas que están en riesgo de llegar a perder la vida con las diferentes atenciones de primeros auxilios. De igual manera, pues, atenciones de rescate vehicular, verticales que venimos desarrollando y de igual manera, pues, trabajando en el área preventiva que es muy importante. El recorrido cruzó las principales arterias del centro de San Salvador para finalizar con un evento en la Plaza Libertad, donde el equipo especializado de rescate vehicular brindó una demostración de cómo actúan ante las emergencias. Y, finalmente, luego de entonar la oración de comandos de salvamento, compartieron el respectivo pastel de aniversario. Con imágenes de Santiago Hernández. Para Noticias Cuatro Visión, Maciel Méndez.